Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de PvP en mi canal, estamos ya en el parche 7.1.5 Con el cazador puntería, muchos de vosotros me estáis haciendo preguntas sobre cómo va el cazador Y es que lo han cambiado entero, la build, la build han cambiado completamente entero Deciros ahora mismo que el cazador puntería en estadísticas, esto lo voy a poner en una guía Lo que pasa es que dadme unos días porque ahora mismo está todo muy verde Hay que sacar mucha más información, por cierto tengo el gato encima, a lo mejor lo vais menearse por aquí Hay mucha información que hay que sacar y no es tontería que yo haga una guía ahora para que dentro de un par de días Pues la cosa no termine de ir así y haya que hacerle algún tipo de cambio Vamos a darle cañita aquí Vale, como estaba diciendo, las estadísticas que es una cosa que puedo decir rápido ahora mismo es Agilidad, maestría, luego un 9% de celeridad, 9% nada más, 9% Y luego nos iríamos a por crítico, ¿vale? A partir del 9% de celeridad, si no recuerdo mal, ya empieza a ser Se convierte en la peor estadística que os podéis meter la celeridad Luego el tema de los talentos, el tema de los talentos para raid, si no recuerdo mal, son estos ¿Vale? Los que estáis viendo, sí, raros de cojones Lo que es la rotación, evidentemente ha cambiado completamente Ahora es diferente, ¿vale? No tenemos ni serpentadoras, ni tromba En fin, ha cambiado, ¿vale? Ha cambiado completamente, además esta, ¿no esta? Sí, sí, no, no, esta de aquí no va aquí Va aquí en puntería final, lo que pasa es que llevo Llevo talentos también de Looking for Raid, ¿vale? Por eso llevo, llevo esa Uy, cuidado Vamos a intentar irnos de aquí del señorito Rogue Un poco me pille Pues espero que no me pille ¡Hostias! Bueno, tenemos... ¡No! Tenía el esquivar, tío Cuidado, ¿eh? Vale, lo que estaba, lo que estaba diciendo La han cambiado totalmente Lo que pasa es que todavía, pues, hay mucha gente que... Se está quejando ¡Uf! ¡Qué lagazo, ¿no? Hay mucha gente que se está quejando del... Del cazador, de cómo lo han dejado en PVE Estoy hablando... Esto es de PVE Estamos en un APG, ¿vale? Pero ya sabéis que cuando me iban a ser preguntada es por el PVE No tanto por el PVE Vale, vamos a meternos aquí Ahí está habiendo muchas quejas Y al igual que hubo muchas quejas con el sacerdo de sombras Y luego rectificaron, hicieron un cambio También lo estaba viendo con el cazador Entonces, lo más sensato es esperar un poco, ¿vale? Esperar un poco, ver si... Bueno, pues que salgan datos Porque ahora, pues... A ver, ahora mismo solamente hay datos, pues, de la gente que raideó en Estados Unidos Porque empiezan un día antes, ¿vale? Y solamente hay datos de ellos Y de un día solamente Entonces habrá que esperar Hoy empezamos a raide... Hoy raideamos también los de Europa Volverán a raidear los de América Se verán más datos en los logs Y se podrá saber... Pues que está bien o que está mal Como digo, no gustan los cambios A prácticamente nadie ha gustado los cambios Han subido un poquito el daño en Unitarget Pero el cliff, que era la de esta fuerte Del cazador, la han destrozado Tenemos muy buena AOE, ¿vale? Seguimos teniendo muy buena AOE Lo que pasa es que antiguamente Con Serpentadoras y Tromba Nuestro AOE Era... Eh... Más efectivo Porque pillábamos mejor a los targets Podíamos hacer mejor el AOE A objetivos Que estuvieran... Eh... Separados ¿Vale? Si estaban separados dos daba igual Las Serpentadoras llegaban bastante bien a... Bastante bien a ellos Y ahora, pues, no ocurre esto Ahora... En serio, tío Pues había un pavo Había un pavo allí que... Había un pavo ¿Hola? ¿Por qué no han... ¿Por qué no han cogido la bandera? ¿Qué cojones? Pues me van a matar, ¿vale? Me van a matar, me van a matar, me van a matar Me van a matar, me van a matar, me van a matar Me van a matar No aguanto Bueno, si aguanto Uf Vale Se ha aguantado, sí Cuidado, ¿eh? Con el rogue Cuidado con el rogue, que está fuerte Digamos que ahora el AOE es más difícil Porque el AOE ahora se hace Pues con el tema de la salva Y con el tema del disparo múltiple Cuando... Con el marcado y tal ¿Vale? Ahora el disparo marcado ya no se ve afectado por vulnerable Bueno, eso ya lo explicaré Eso... Todas esas cositas un poquito más técnicas Ya le explicaré Me enrollaré en la guía que lo voy a sacar ¿Vale? Ahora no... Tampoco quiero meterme en esos temas Pero digamos que el AOE de ahora Es muy efectivo Pero tienen que estar todos muy juntos Y tiene que haber mucho No era como antes ¿Vale? No era como antes Que lo que hacía el cazador Es que cliveaba A la que había dos objetivos A la que había dos objetivos En el encuentro Salía muy... Trampita nueva ¿Eh? ¿Por qué no se ha comido la trampa? Ah, porque se hace inmune, ¿no? Cuando está haciendo eso ¿Se hace inmune también a la magia? ¿O qué? Bueno, lo que está diciendo Digamos que antes era muy bueno en cliff Y donde hubiera a lo mejor Con que hubiera un par de objetivos Ya el cazador puntería salía rentable Y era muy bueno ¿Vale? Estaba bastante bien Mientras no sea un combate puramente unitarget El cazador puntería estaba muy bien Cuidado con este pavo Y ahora eso no lo han quitado ¿Vale? El tema del cliff ya No es tan poderoso No es poderoso Por el tema de que ya El... En fin Que han cambiado la serie de cosas Es que lo quiero explicar mejor en la guía Para enrollarme Y no sé No está demasiado fuerte Parecía que a lo mejor El unitarget iba a estar más fuerte Pero te ves ahora por ejemplo A los warlock Warlock aflicción Que le han pegado un bufaco enorme Si tenéis warlock Probar las build que están habiendo por ahí Que la aflicción inestable Ahora cuando estaqueas 4 Pega una puta barbaridad Pega una maldita barbaridad Pero una cosa insana Y hay muchas clases Como los magos con las copias Los magos fuego Si no recuerdo mal Las copias me pegan una barbaridad En fin Que hay una serie de clases Que han hecho cambios En esta muy bien Los pollos También le han mejorado el unitarget No, el unitarget lo tenían bien Le han mejorado el AOE Si no recuerdo mal Digamos que han hecho cambios A muchas clases Y por lo menos Las que he visto Han salido Bien paradas Supongo que habrá clases Que no Vale Supongo que habrá clases Que no Pero yo que se A mi Yo hablo también De lo que me han tocado a mi Y a mi Y a mi me han metido un nerfeo Vale Me han metido Vamos no es Ha sido un cambio Pero un cambio que no ha gustado Y un cambio que lo hace A lo mejor en cuanto a números Podría estar bien Pero cuando llevas Cuando llevas la build esta A un combate real Se hace No se hace muy eficaz Aparte que ahora mismo Por ejemplo Hay que estar spameando Prácticamente todo el rato El arcane shot Porque es nuestra manera De generar enfoque Y yo que se Es un botón Que va a ser el 20% De nuestro Va a ser el 20% O así De nuestro Daño Esto lo estoy haciendo Un poquito así A voleo Vale Pero vamos No es una gran cantidad No es una gran fuente Bueno un 20% De una gran fuente Pero no es la más importante Y hay que estar Constantemente spameándola Todo el rato Ahí Pin 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 Machacando botón Y se hace un poco Es que es No se Los que tengáis cazador puntería Supongo Y hayáis encontrado Esta build por ahí Seguramente Sabéis de lo que os digo Al menos a mi Yo cuando la estoy utilizando No No me está gustando Vale La sensación que tengo Al jugarlo No es del todo buena Vale Y jugándola Pues hoy lo veremos En raid Que iremos a Iremos a Como se dice A prueba del valor En mítico Pero no tiene pinta De que vaya a destrozar En DPS Vale No tiene pinta De que vayamos A destrozar Y encima En el cliff Que era donde estaba Un poquito más fuerte Pues estamos ahora Más débiles No sé Una cosa muy rara Vale Pregunté también mucho Que si rip MM De momento En el discord Que estoy yo De cazadores Que hay cazadores Muy buenos Está por ejemplo El cazador Que hace las guías De Easy Banes Está en ese discord Casi todos opinan Que sí Que rip Al cazador puntería Lo que pasa Lo que pasa Es que a lo mejor Bueno Pues hacen algún tipo De cambio Vale A lo mejor Echan atrás Los cambios Y nos devuelven La antigua build O a esta build Le cambian algo más Y le hacen un poquito más No sé Un poquito más Llamativa Por cierto Tenemos ya trampas Lo habéis visto ¿No? Los cazadores ahora Tenemos un CC De la hostia Ya no tenemos Dispara No tenemos el disparo Congelante No lo han quitado Vale El disparo congelante No lo han quitado Tenemos ahora Disparo De la de fuego La trampa de fuego Pero ahora Esto ha sido un buffo ¿Vale? En el PvP A los cazadores Puntería y VMs Porque ahora podemos utilizar Sobre todo el puntería Que creo que es el que tiene El talento este Podemos utilizar El disparo de dispersión Que son X segundos Y después Le tiras la trampa En los pies Que era como se utilizaba Antes los cazadores Con el tema del CC Y todo este rollo Así que eso Que esperarse ¿Vale? Quería subir hoy la guía Lo que pasa es que he estado Viendo foros He estado viendo el Discord No hay todavía nada claro Hay un montón de gente Probando aún Tema de builds Porque no terminan De De bueno De ver algo Algo que sea Interesante Algo que Que estén cómodos Y eso Para ver algo Real Que Si te puedas fiar Eso pues hay que ir a raid Hay que probar las builds Y hay que ver Cuanto se saca con unas Cuanto se saca con otras Y todo esto Entonces Dadme unos días A ver si los desarrolladores Deciden echarse para atrás O no Lo más seguro es que no Pero siempre cabe esa posibilidad De que bueno De que vean que Los logs no están Los Los logs de daño No están demasiado altos Los puntería Y que ha sido una cagada Porque a ver A mi me está dando una realidad Que flipas Estoy viendo un montón de gente Que está nada más que Hostia pues he subido No se cuanto de daño Con tal No se que Y el puntería pues no ha sido así No ha sido así Y nada Cuando Llevemos unos días Que se asiente todo un poco Pues os haré la guía de puntería Y os haré también la guía de BM ¿Vale? Si la cosa queda así Lo más Lo que va a ser rentable ¿Vale? Lo más rentable Va a ser el tema De ponerse en BM Al menos Al menos Que tengáis las Las botas ¿Vale? Si tenéis las botas Legendarias Podéis estar en En puntería Porque os va a salir Bastante bien Cuando pilléis El bonus De tier De bastión nocturno ¿Vale? Que es una pasada Aunque la hayan nerfeado Sigue siendo una maldita pasada Y además también El trinket de El trinket del último boss Que reduce todavía más Los cooldowns Entonces Si vais en puntería Con las botas Que os reducen Que os reducen El CD del disparo certero Que además Os lo reducen Si no recuerdo mal Por cada habilidad O algo así Que gasta enfoque Y ahora mismo Pues al estar spameando Todo el rato arcano Y estar spameando Más habilidades Pues seguramente Haga más efecto Más las Más las Las reliquias Que os quita reducción Del disparo certero También Más el trinket De bastión nocturno Del último boss No Del penúltimo boss Si no recuerdo mal Que lo que hace Es lo mismo Bueno Lo puedo enseñar Supongo que estará aquí Botín Bastión nocturno Tenemos a Elisandre Elisandre creo que era Este es La convergencia de destinos Bueno Ahora no me Lo podéis mirar vosotros A ver En daño Como veis Total Hemos quedado bastante bien Hemos quedado altos Pero lo que está diciendo Ese trinket que os he enseñado Del penúltimo boss Que reduce también Más el tier Y tal Os va a salir bastante Que no tenéis las botas Ya no es tan bueno Vale Ya no es tan bueno Al igual que no es tan bueno Tampoco el cinturón El cinturón era el segundo bis Y ahora Es una mierda Porque Bueno no es una mierda Pero es más mierda Que antes Porque la serpentadora Las tiraba Si o si Vale La ibais a tirar Si o si Siempre se iba a bufar Y el disparo múltiple No tanto No lo vais a utilizar Es diferente Aparte que el disparo El multidisparo No tiene las mismas posibilidades De pillar tantos objetivos De un tiro Vale No era como la serpentadora Que la serpentadora Pues si había objetivos En un rango Prácticamente En un cono frontal Que es enorme Los ibas a pillar El disparo múltiple Si no están juntitos No los vas a pillar O si hay uno más cerca Y otros más lejos No los vas a pillar Con la serpentadora Tú disparabas Al más lejano Y los más cercanos Les metías también Y hacían efecto Así que Lo dicho Que os esperéis Vale Esperaros un poco A ver si hacen algún tipo De cambio más A ver si se sabe un poquito más De la nueva build Vale Y a ver como va evolucionando En cuanto yo sepa algo No os preocupéis Que vais a tener la guía De acuerdo Si no la saco hoy Es por esto que os he comentado Así que lo dicho Espero que os haya gustado el vídeo Intentad darle al botón de me gusta Compartirlo por las redes sociales Y como digo siempre Muchas gracias por verme Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego